Hola chicas, el día de hoy nos salimos en fin de semana, así que el blotcito yo creo que se los voy a hacer de estando aquí en casa porque teníamos alerta de huracán Todo el área del sur de California estaba, creo que es el sur o sureste, no sé la verdad, todo el área de Los Ángeles y la zona hacia abajo hasta San Diego y todo eso Estaba en alerta de huracán, entonces pues nos salimos, decidimos quedarnos en casita para evitar cualquier cosa Todo el día ha estado así, vean, ha estado bien Disculpen lo limpio de la ventana, todo el día ha estado nubladito, una llovisnita, arrecia, se pone un poquito más lenta Ya se ha estado todo el día, desde las 4 de la mañana empezó con la lluvia, gracias a Dios no ha habido vientos fuertes ni nada Tembló, pero aquí no nos llegó el temblor, gracias a Dios también Tembló en unas zonas más hacia arriba, hacia el norte, pero aquí gracias a Dios no nos llegó el temblor Solo está el agüita, tranquilo hasta ahorita, pero pues igual estamos alerta desde el viernes, creo que empezaron a decir El viernes fue cuando empezaron a decir y pues empezamos, nos preparamos con agua, nos preparamos con cosas básicas Para cualquier cosa, porque es mejor prevenir que lamentar, como dice mi mamá Así que pues, hemos estado aquí en casita, como les digo, gracias a Dios, todo tranquilo, ya se nos refrescó En la mañana sí estaba un calor intenso, intenso, un calor pero fuerte Porque como empezó el agüita, como que el vapor empezó a salir del suelo, entonces se calentó bastante Pero ahorita el clima ya está bien rico, el airecito está bien fresco Y pues hasta ahorita todo tranquilo, chicas, esperemos en Dios así siga, todo tranquilo, solo la lluviecita Y pues que se nos refresque Y gracias a Dios que nos bendijo con la lluviecita Porque sí hacía falta, ya estaba el calor bien fuerte Aparte de que pues ya habían empezado varios incendios también Entonces pues esto ayuda a mitiguar esas cosas, los incendios y todo eso Así que pues, entre que sí se alarma uno, pues ya las cosas también salen como Hay que llegar al lado bueno, ¿no? Porque si nos alarmó Que decían que el huracán y todo eso, que iba a haber mucha lluvia, que iba a haber inundaciones Hasta ahorita en esta zona y no hemos oído que en zonas cercanas tampoco haya habido nada grave Solo la lluvia, el temblor, pero el temblor también pues no fue tan fuerte en las zonas donde tembló Y gracias a Dios todo está bien, no ha habido todavía nada grave Y esperemos Diosito nos cuide y así siga todo tranquilo, chicas Porque sí, es feo, es feo, es feo Es feo una catástrofe así de lluvia o de temblor o cosas así Sí, es algo feo Así que pues, estas son las noticias por este lado Y pues ya las voy a aclarar en un siguiente clipcito Mañana, porque el enano no va a tener clases Así que también vamos a estar aquí en casita todo el día El tóxico no sé si trabaje, pero el enano sí no va a ir a la escuela Entonces pues vamos a estar aquí en casita Pues mañana les voy a grabar limpieza y rutina de limpieza Y les voy a grabar, también quiero grabarles la rutina de cómo limpio mi estufa Sí, nada de químicos, así que pues es lo que vamos a hacer mañana Así que las veo en el próximo clip ¿Estás listo? ¿Estás listo? 1, 2, 3 ¡Ah! ¡Yellow fish! ¡Buen trabajo! ¡Cop, cop, cop! ¡Flop, plop, plop! ¡My turn! ¡Ready! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡Bien! ¡Sóplale, sóplale! ¡Sóplale! ¡Dale! ¡VLOCK! ¡Sóplale! ¡Así! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡Sóplale! ¡Ven, Nina! ¡Así! ¡Como el lobo feroz! ¡Sóplale! ¡Como soplo el lobo feroz a la casa del cochinito! ¡Córale! ¡Ven, mira! ¡Mira! ¡Ven! ¡Sóplale! ¡Vamos! ¡Sóplale! ¡Una, dos, tres! ¡Sóplale! ¿Te ayudó? ¡Una, dos, tres! ¡Ey! ¡Ya solo hizo! ¡Listo! ¡No sopla todavía! ¡Córale! ¡Muérdele! ¡Sí! ¡Muérdele! ¡Ay, quiere morderle! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Oh, qué hija se la vuelve a prender! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Muérdele el cupcake! ¡Muérdele! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Muérdele! ¿Allí va? Ok, allí va. ¿Va a ser cuento de nunca acabar? ¡Asira! ¡Muérdele, Asira! Vamos a llenarlo así. ¡Yummy! ¿También no? ¡Yummy! ¡Dile gracias, Aida! ¡Dile thank you! Y bien, chicas, el viernes me fui a lavar porque esta vez sí me pasé de huevona. La verdad, duró un mes sin ir a lavar, así que tenía muchísima ropa. El tóxico descansé y le dije, te quedas con la bendición, yo me voy a lavar. Y pues salimos ya en la nochecita a ver qué busqueábamos. Últimamente se está poniendo mucho puestecito de comida por el área de las vías del tren y pues nos gustaría darnos la vueltita por ahí a ver qué agarramos para busquear. Qué es que unos tostilocos, qué es que unos churros, qué es que unos camotitos con lechera. Bueno, hay muchísimas, muchísimas cosas de diferentes países, no solo mexicanas y súper ricas. Así que nos fuimos a dar la vueltita y a darnos un gustito para la pancita. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues como el gordito cumpleaños el lunes, chicas, el sábado decidimos irnos de camping todo el día. Nos fuimos al lago a festejarle al gordito. Le llevamos sus cupcakes, le hicimos una carne asada a él pollito asado porque la carne casi no le gusta, así que pues le llevamos su pollito para asarle. Y él se la pasó súper feliz porque le encanta andar como pato en el agua todo el día. Así que pues él súper, súper feliz caminando porque es otra de las cosas que le encanta mucho hacer. Lo trajimos caminando por todo el parque, después se fue a bañar y después a comer y otra vez a bañarse. Tomó su siesta. Bueno, él fue feliz en su día. No sé si a todas les pasa una cosa que a mí me pasa. Que con los niños, con el gordito casi siempre su sesión de fotos es días antes y con el enano días después. Pues no sé por qué me pasa eso, pero casi siempre me atraso con el enano en su sesión y con el gordito me adelanto. Porque pues trato de hacerlo como en un punto medio para poder tomarles la sesión de fotos de cada año a los dos y no quedarme sin ese recuerdo. Ahí comentenme en abajitos si también les pasa eso para no sentirme tan mal por hacer las cosas al mero día. Y la cuestión es de que como el enano cumple a mediados de julio y el gordito cumple casi a finales de agosto, como que me confío. Y por esa cuestión lo hago como a medio punto. O sea, con el enano no lo hago el mero día, pero sí, sí le festejamos su mero día. Y con el gordito igual, con el gordito no hago la sesión en el mero día, pero les festejamos a él sí días antes. Casi siempre le ha tocado que les festejemos días antes. Y ya el mero día pues solo le hago su pastelito, su cantada de Happy Birthday y pues hasta ahí. ¡Así tiene caso! ¡Pues no traes aluminio! ¡Sí, no más! ¿De qué? ¡Así no pasa nada! ¡Con el vino de aluminio! ¡Que te está mal informando! ¡Que te informé! Ahora tengo un culo inédito, que se lleva todo mérito. Ya conmigo porque quiere, no está bajo la de crédito. Llega el papel a un patético, que yo estoy tranquilo en México. Más a mierda que tú ahora, te compré pa' ti. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Y pues los vecinos del campamento de al lado tenían un conjunto, así que pues nos deleitamos con la musiquita. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola muchachonas! ¡Suscríbete al canal!